La pandemia no nos detuvo ante la misión que tenemos de trabajar juntos para que todos nuestros estudiantes aprendan. Por eso, queremos agradecerles a ustedes, nuestros gestores, por habernos acompañado un año más en este reto de llevar educación de calidad a los niños y niñas de Alianza Educativa. Les deseamos un 2021 maravilloso y esperamos poder seguir trabajando de la mano de ustedes por la educación de Colombia.